Desde el barrio El Prado comenzamos, así se vive el carnaval de Barranquilla con lisada de bandera del cipote garabato, una de las danzas que cumple 30 años de tradición en nuestro carnaval de Barranquilla. Esta danza es símbolo de nuestra fiesta y es que representa la lucha entre la vida y la muerte y que por supuesto la alegría de la vida gana. Y nos encontramos con el director del cipote garabato, Hernán Pernet, bienvenido a Carnaval de Barranquilla. Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí en nuestra sede del cipote garabato damos inicio a lo que llamamos nosotros nuestra 30 años de tradición, por eso tenemos un evento que lo clasificamos la noche de tradición. No, simplemente los invito a gozarte el carnaval de Barranquilla más este año con nuestro carnaval para que lo viva la gente. Y seguimos recorriendo la sede del cipote garabato y les voy a mostrar uno de los homenajeados, el director del garabato de Emiliano, Luis Fernando Bencoechea. Buenas noches, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Carnaval de Barranquilla. Luis, nos contaron que hoy te rinden homenaje por tus 84 años de tradición. ¿Qué quieres contarle a todos los barranquilleros? Bueno, que sigue la tradición. Definitivamente la tradición no se acaba. Gracias a Dios hay fuerza todavía para echar adelante y hemos trabajado bastante. Lo de innovación es lo que ya hemos dicho, hemos comentado que vamos para el malecón y va a ser un cipote a punte del carnaval. Bueno, te nos adelantaste. Vamos a invitar a todos los barranquilleros para que mañana no se pierdan el carnaval de Emiliano. Están invitadísimos a que nos acompañen en el malecón. El malecón es el primer espectáculo, la primera danza que se va a estrenar en el malecón. Así que esperemos que todo nos salga bien. Estamos seguros que vamos a ofrecer un espectáculo tremendo porque tenemos unos grandes aliados que nos acompañan y seguramente que va a ser de gusto de todos los barranquilleros. Los esperamos a todos. Y me acompaña otro de los grandes homenajeados de la noche, el Congo Reformado, líderes de la tradición con más de 50 años de trayectoria en nuestro carnaval de Barranquilla y por eso a mi lado tengo al director Julio Mario Sánchez. Julio, ¿cómo te sientes esta noche por ser uno de los grandes homenajeados? No, no, orgulloso y el honor es nuestro de estar aquí, ser el homenajeado del cipote de garabato, una de las danzas de garabato más tradicionales del carnaval de Barranquilla. Bueno mi gente, Congo sin verso no es Congo, así que un versito para todos los barranquilleros. Y estoy con uno de los integrantes del cipote de garabato y veamos cómo definen ellos la tradición. Música Folclor Alegría Tradición Cultura ¡Que viva el carnaval de Barranquilla! ¡Que viva! Y me despido de esta noche de tradición con uno de los grupos más alegres y coloridos del carnaval de Barranquilla. ¡Que viva la tradición! ¡Que viva el cipote de garabato! ¡Que viva el cipote de garabato! Tu vas con este vehículo digamos que... ¡Súper!